Buenas jugones, hoy me acompaña Rebolledo y estamos en la sección ¿Qué sección puede ser? Familias lúdicas. Hoy nos ha traído la expansión de Carcassonne, la abadía y el alcalde y como siempre viene siendo habitual de 2 a 6 jugadores con una duración aproximada de unos 30 a 45 minutos lo que hablábamos que metiendo solo una expansión no aumenta el tiempo y de nuevo pues lo edita David Carcassonne pues lo edita siempre David y nada pues cuéntanos un poquito de qué trata esta expansión bueno antes de empezar a ver lo que lo que trata esta expansión comentar que a esta expansión le tengo un cariño especial porque fue fue mi primera expansión la verdad es que la caja está tiene guerra tiene tiene guerra en lo alto fue la primera expansión que yo tuve de Carcassonne que fue un regalo y bueno fue un poco la que creó al monstruo bueno vamos a ver qué tiene primero tenemos aquí una serie de losetas que son las abadías y que se ve a cámara que son unas losetas un poquito especiales que ahora vamos a comentar luego aquí he puesto todo lo que trae vale todos los seguidores de cada calores evidentemente incluyendo al gris ya sabemos que las expansiones pues bueno incluyen ya al color gris tenemos establos vale un mazacote aquí de madera estupendo tenemos alcaldes también un señor ahí bien hermoso y carretas de mercancía así que bueno vamos a ir comentando y por supuesto por las losetas del juego con diseños nuevos y que siempre dan variedad si alguna pues a lo mejor este diseño sea un poquito más peculiar la rotonda es una rotonda no no llega la rotonda no corta el camino sino que es el mismo camino o bueno que continúa siempre está bien aporta aporta variedad vamos a ver un poquito qué es lo que cómo funciona esto ya veo que como siempre has preparado una si una pequeña bueno como si estuviésemos jugando ya no una pequeña partida no más o menos en curso donde después más fácil o es más claro verlo los ejemplos yo siempre he llamado a lo que tiene en la mano abadía claro esto realmente es un claustro así que bueno ahora vamos a comentar para qué para qué sirve esto esto vamos a dejarlo aquí vale lo primero de todo la abadía esta loseta es un comodín un comodín que encaja con todo cada jugador al principio de la partida pues recibe una una abadía es lo mismo por un lado y por otro y la tiene en su reserva entonces en su turno en vez de coger una loseta decide poner la abadía la abadía funciona como un claustro antes de ver la loseta que quiero hacer no es decir en vez de coger loseta en vez de coger loseta en vez de coger loseta yo voy a colocar la la abadía es relativamente común ok que se creen huecos hueco incerrable claro aquí se nos ha creado este hueco y hay que ver que yo no puedo cerrar esto etcétera no hay problema hay igual lo que da igual lo que haya simplemente tengo que tener mi seguidor para ponerlo encima y 9 puntos igual que un clavo exactamente la única norma es que ortogonalmente ortogonalmente tiene que estar cerrado ok estas cuatro tienen que estar colocadas si no no puedo en caso de que no esté el agujero de hecho con ellos esto está así lo coloco y cuando se cierre por lo recuperaré cobrando 9 puntos por supuesto puesto corta camino corta ciudad corta campo corta todo bueno está bien te desatasca un poco la la partida en muchas en muchas ocasiones bien eso en cuanto a las abadías que recuerdo será una a cada jugador por supuesto tienen seis más cositas si no la usa luego te da punto no conviene usarla vale ok y luego tenemos estas tres piezas citas cada uno bien qué hacemos con ella vamos a empezar por el alcalde el alcalde ha comido mucho el alcalde sigue un poquito hermoso está aunque no no hay mucha diferencia si te das cuenta bueno tiene como una pata no sé es raro sinceramente no tengo muy claro por qué han elegido esta forma pero bueno este el alcalde y es un seguidor un poquito especial porque solamente se puede colocar en ciudades no vale para nada más solamente lo puedes colocar en ciudades y ojo al dato porque vale por tantos seguidores como escudos tenga la ciudad qué quiere decir esto si yo lo coloco en esta ciudad aquí vale ahora mismo por un seguidor si yo añado esto aquí ahora mismo ese alcalde vale como tres seguidores tendrías tres seguidores claro qué pasa duda si lo pone aquí cero no tiene a nadie no tienes a nadie mucho cuidado se cierra y no te da puntos porque es como tener cero así que mucho mucho cuidado con eso si esto está aquí claro para que otro jugador te lo quite necesita para empatarte necesita meter tres seguidores que no es fácil y para ganarte cuatro o claro puede ser su alcalde vale el alcalde a mí me gusta pero es verdad que hay que tener hay que saber utilizarlo yo recomiendo utilizarlo en ciudades grandes aquí con este si te puedes aventurar a ciudades grandes vale si lo juegas bien que lo puedes asegurar pero bueno si acaba la partida y no se hace rosa ciudad el alcalde se puntúa normal se puntúa normal de hecho no puntúa más simplemente eso en cuanto al tema de número de seguidores así que cuando tenga escudo porque si acaba claro insisto te da cero insisto es como tener cero seguidores vale ok así que bueno cambia un poquito cómo hay que jugar la las ciudades pero es fácil de entender no tiene no tiene mucha historia muy bien carreta la carreta de mercancía la carreta pues bueno temáticamente las carretas utilizaban para mover mercancía de un sitio a otro la carreta es un seguidor normal que no puede ser colocado en los campos en la granja no se puede colocar se puede colocar en camino se puede colocar en claustros y se puede colocar en ciudades y bueno en abadías no en abadías no 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 en abadías no en las construcciones básicas si yo por ejemplo me vengo a bueno pues a este camino de aquí vale es un ser eso lo has puesto evidentemente porque has puesto esta loseta sí 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 por supuesto como todos los seguidores y has decidido ponerla en ese camino más que en la abadía y yo ahora lo pongo en el camino y que hago cierro el camino en mi siguiente turno yo puedo puntuar ese camino puntuar el camino haría tres puntos y recuperar mi carreta o mover la carreta y no puntuar sí sí puntúan los tres puntos y mueven la carrera como se mueve pues bueno con la construcción que acabas de cerrar vale este camino tiene que ver que está conectado ese camino entra en esa ciudad y esa ese camino entra en ese claustro con lo cual yo podría plantarlo y tanto con la ciudad o podría plantarlo aquí vale siempre y cuando cumpla la norma básica de carcason es decir que la construcción no esté terminada y que no esté ocupada es decir habrá veces que no tenga opciones y la recuperé y habrá veces y lo habrá veces que si lo puedan meter y porque imaginemos que esto estaba así no por la por la carreta por aquí sí y imaginemos que este está aquí y tú pones esta loseta aquí si cierras camino y ahí no puedes está ocupado vale a pesar de que es un alcalde y serían cero pero se considera que está ahí con lo cual no podrías ponerlo y solo te quedaría traértelo aquí bueno está bastante bien es fácil de entender pero si es verdad que hay que estar pendiente de la carreta porque la carreta conviene ir haciendo construcciones pequeñas pero tenerla siempre en movimiento y rascas de aquí rascas de allí rascas de allí y al final son un montón de puntos ojo es así que la carreta es bastante útil pero hay que saber jugarla así que a mí me mola vale y ahora bien lo complicado si el establo vale aquí tenemos se verá bien en cámara el mazacote de madera el para qué funciona el establo como cómo funciona esto no vamos a quitar esta loseta es muy habitual que cuando yo coloco una loseta y pongo mi granjero no bien pues ahora en vez de colocar granjero puedo colocar el establo pero ojo y esto es muy importante el establo solamente se puede colocar yo coloco loseta y la loseta que yo acabo de colocar tiene que formar esto cuatro esquinas juntas de césped de campo yo planto el establo aquí el establo está ocupando las cuatro losetas importante en la que tú colocas tiene que generar cuatro esquinas a la cuarta esquina de de campo que hace esto es un seguidor que está en el en el campo y solamente se puede colocar en el campo evidentemente y al final de la partida te da cuatro puntos por cada actividad cerrada y eso en vez de en vez de tres en lo que te da un granjero normal pero ojito que aquí es donde viene viene el meollo del asunto si yo tengo ya aquí un el amarillo tiene un granjero pues el azul perfectamente puede hacer esto o sea que no hay problema de no no si que el problema porque expulsa encima lo he hecho lo he hecho pero ojo como lo ha echado el amarillo en ese momento cobra las las ciudades cerradas en este momento pues no hay ninguna con lo cual se va llorando vale no cobra nada si hubiese alguna por ejemplo sí vamos a ver si esta ciudad estuviese aquí vale pues el cobra y el amarillo se va con sus tres puntos y se los cuenta en ese momento vale vale que se llevaría exacto y eso es lo que se llevaría se puede dar también el caso sí que un granjero que esté por ahí suelto aquí ahora mismo está en una zona distinta que se acabe uniendo y una vez que se une y una vez que se une este se va a igualmente igualmente se va y en este caso solamente se lleva un punto por cada ciudad determinada porque sólo ha encontrado claro es decir el el establo gana a todos con lo cual un establo bien jugado uuuh canela y ojo esto pasa con tus propios seguidores es decir si tú tienes esto aquí también te echa pero bueno te da un poco igual no al revés te das más puntos tres puntos y luego cuatro exactamente o sea que un establo bien jugado te da la partida es verdad que las granjas siempre parecen un poco más confusa pero un establo bien jugado está muy bien canela como ha dicho sí 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 bueno pues dejarnos en los comentarios qué ha parecido esta expansión si la habéis jugado si si os gusta lo del tema del establo ya está a mí me encanta a la gente y nada como siempre si ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego